y de los que utilizaron la barricada, la gasolina, la violencia, el terror. No se cortan un pelo, vienen aquí y lo dicen. Ole. El presidente y su partido son desde el 9 de noviembre cómplices de sediciosos y desde ayer cómplices de toletas. He dicho bien cómplices, de quienes promovieron la quiebra, la ley y los afectos en Cataluña. Señor Álvarez de Toledo, yo entiendo que usted ponga en el mismo plano los fenómenos políticos que se dieron en Euskadi hace 15, 20, 30 años con los que se pudieron dar en Cataluña hace unos cuantos años. Pero yo le pregunto a usted, señor Semper, que está ahí sentado, ¿de verdad le parece razonable equiparar lo que ocurría en Euskadi hace 10, 15, 20, 30 años con lo que ocurrió en Cataluña? ¿De verdad piensa usted que tomar las pistolas, la demita, es lo mismo que ocurrió en Cataluña hace unos años? ¿No le parece que en el fondo están ustedes desde su partido de alguna forma minusvalorando, minusvalorando el efecto que tuvo el terrorismo en nuestro país? ¿No han pensado ustedes que quizá las víctimas del terrorismo de ETA, de las que ustedes se sienten por otra parte, según dicen ustedes, están cercanos, ¿no les parece que, a lo mejor, alguna víctima se puede sentir un poco ofendida por esto que están diciendo ustedes? Pero no se cortan un pelo, ¿verdad? No se cortan un pelo, vienen aquí y lo dicen, ole, así, sin vergüenza ninguna, señora Álvarez Toledo, sin vergüenza ninguna. Es verdad que con esto posiblemente oraden al Gobierno. Bienvenido sea esa estrategia. Ahora bien, ¿qué favor le están haciendo ustedes a la víctima, señora Álvarez Toledo? Es más, le pregunto yo a usted, ¿de verdad cree que nos vamos a creer el resto que a ustedes le importan? Porque yo no me lo creo. Gracias.